Más os traigo caracocas Y si el vaso de algo el que quiero tomar Y ando muy cara Y estoy muy triste Desde que supe la cruel verdad Más os traigo otra copa Que a noche a punto no vi a los dos Quise vengarme Para dar la quise Per un impulso a vencer en los dos Salí a la calle Y el desconcertado Sin saber cómo hasta aquí llevé A preguntarle a los hombres sabios A preguntarle qué debo hacer Al fin de a mí lo dirán alguno Pero olvidarla no puede ser Y si la mato Y si la mato Vivir sin ella Vivir sin ella Nunca podré Por eso traigo otra copa Y sirvase de algo el que quiera tomar Yo quiero alegrarme cuando se vino A ver si el vino me hace olvidar Por eso traigo otra copa Y sirvase de algo el que quiera tomar No sé si el vino me hace olvidar Por eso traigo otra copa No sé si la mato No sé si la mato